La ley 1448 de 2011 abre las cuentas de la esperanza para muchas familias colombianas que han perdido seres queridos o tierras como víctimas del conflicto, víctimas y reparación de tierras. Y en el hace lunes y martes hemos venido durante estas semanas hablando de este tema que sirve muchísimo a tantas personas, por eso queremos que ustedes aprovechen este espacio y llamen. Vamos a saludar a Nora Saldarriaga, ella viene de la Fundación Forjando Futuro, gracias por estar aquí con nosotros. Nora, bienvenida. Gracias a ustedes Héctor por invitarnos y por abrir este espacio para las víctimas y para las miles de personas que hoy necesitan esta asesoría. Y saludamos nuevamente a Jorge Mario Alzate, Director Territorial, Unidad de Víctimas. Gracias Héctor y un saludo muy especial a todos nuestros oyentes en todo el departamento. Vamos a poner en pantalla las líneas para que ustedes en cualquier momento llamen. Tenemos también un grupo de personas en el Máster de Emisión que van a estar canalizando esas llamadas, investigando porque ya hay unos listados de personas a las cuales se les está haciendo el seguimiento para poder ayudarles con esta Ley 1448 del 2011. Vamos a hablar hoy de diferenciación, vamos a hablar de género, los derechos de las mujeres específicamente, ¿verdad? ¿Por qué es importante hacer esa diferenciación, Jorge? Bueno, dentro del universo de las víctimas uno encuentra, digamos, diferentes. Están los niños, las niñas, están los hombres y están las mujeres, están las personas en situación de discapacidad, los indígenas, los afros, etc. Pero particularmente en la Ley 1448 se hace un énfasis diferencial en las mujeres. ¿Qué dice la ley en ese aspecto? Digamos, se reconoce que las mujeres han sido más afectadas y son más vulnerables en el marco del conflicto armado. Digamos, ha habido dentro, inclusive posterior al hecho victimizante, digamos, puede haber una revictimización hacia las mismas mujeres. Porque no acceden, digamos, con esa facilidad a los derechos. Ahí pueden haber más limitantes de tipo cultural en algunos casos, porque, digamos, el rol que ella tenía, digamos, en la zona rural no era, digamos, un rol, digamos, protagónico o de liderazgo frente a su hogar. Y se enfrenta a otras situaciones cuando están en la ciudad. O inclusive a nivel educativo, que uno encuentra, digamos, que son unas barreras de acceso que el Estado, digamos, debe ayudar a superar a las víctimas, en ese caso a las mujeres. Nora, porque además este conflicto colombiano ha dejado muchas viudas. Exacto, Héctor. Nosotros lo que hemos identificado es que en la guerra murieron los hombres, porque eran los hombres a los que reclutaban y los llevaban a formar parte de esos ejércitos. O cuando llegaban a los territorios, eran los hombres a los que sacaban y los acribillaban y los asesitaban cruelmente. Y pues, como tú lo decías, son las mujeres las que han quedado ahí, al frente de sus hogares. Y eso ha cambiado, ha hecho que cambie el rol que tenemos las mujeres o que tienen las mujeres en el campo. Y empezar a asumir el rol de jefatura de hogar, porque ellas no lo tenían como esa jefatura de hogar. Muchas de ellas hemos descubierto que ni siquiera tenían la propiedad de la tierra. O sea, ellas nunca sabían que era una escritura, que era una compra-venta, que era un documento legal, que las hiciera ellas propietaras también, porque pues tradicionalmente era el hombre quien llevaba toda esa responsabilidad. Tradicionalmente era el hombre quien hacía las diligencias, como ellos mismos lo llaman. Y pues la mujer estaba excluida de toda esa parte y el rol de ella era el rol de mamá, el rol de mamá de casa, era un rol diferente. Con la guerra pues hasta el rol de las mujeres ha cambiado y eso ha hecho pues que las mujeres hoy sean vistas de otra manera, porque hay una tensión que hay que brindarles a las mujeres de manera especial y una tensión básica, porque el rol de la guerra ha creado secuelas muy específicas en las mujeres, en los niños, en las niñas y en los jóvenes. Nora y Jorge, qué bueno que estén ustedes nuevamente aquí con nosotros. Vamos a saludar a este televidente enlazado. Hola. Hola, buenos días. Gloria, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su inquietud o su aporte? Gracias. Mira, yo estaba haciendo la diligencia de dos hermanos que los mataron. Uno en el 93, el otro en el 2005. Sí. En Beléncito fuimos por los papeles, nos lo negaron y teníamos que volver a empezar, pero yo, porque tengo que estar pendiente de mi papá, entonces yo no pude seguir haciendo las vueltas. A ver qué puedo seguir haciendo. Bueno, señora, gracias por estar con nosotros. Si ustedes quieren hacerle alguna pregunta adicional, pues entonces que no se vaya ya todavía de la línea. Nos llamas de Medellín, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, mira, estábamos revisando el caso tuyo, pues lamentamos obviamente todo lo que ha pasado. La Unidad para las Víctimas ya hizo una valoración y se dio una respuesta de no inclusión. Hay que mirar en el marco, si estos homicidios fueron en el marco del contexto del conflicto armado, como le hemos explicado, que es uno de los primeros criterios para que sea reconocido como víctima. Nosotros te entregamos, te hicimos la notificación, ahí se explica las causas por las cuales no fue reconocido, pero tú debes volver otra vez, dices que no has vuelto porque debes presentar el recurso de reposición. Cuando presentas ese recurso, que para eso hay una asesoría que te la pueden brindar en un centro de atención o donde tú tomaste las declaraciones, que me imagino, si fue en la personería, pasa a la personería, y allá un abogado te asesora cómo presentar ese recurso, para que la unidad reconsidere esa decisión y pueda ser revalorada nuevamente y si cumple la condición de víctima, pues ser reconocidas como tal. Muy bien, ¿hasta cuándo tiene tiempo las mujeres que quieran hacer su reclamación para poderse inscribir y solicitar información? Bueno, para las mujeres y los hombres, digamos, y en este caso ya es para todas las víctimas hasta el 10 de junio del 2015 de este año, para hechos anteriores al 10 de junio del 2011 de la expedición de la ley de víctimas. Ese es el plazo que hay para años anteriores a la expedición de la ley de víctimas. Y frente a lo que tú decías de las mujeres, hay cosas diferentes, por decir algo. Primero, hay que decir que son más del 50, representan más del 50% de las víctimas que hay en el país. O sea, son mayoría las víctimas en las mujeres. Y por eso, en la ley contempla varios mecanismos de participación y de incidencia de las mujeres en la política pública de víctimas. Una es que ellas tienen voz y voto en las mesas de participación. Es decir, dentro de la configuración de las mesas de participación deben haber mujeres. Entonces, eso garantiza que haya una voz de las mujeres. En este proceso. Y igual, tenemos un trabajo muy interesante en el departamento con un subcomité de mujeres que hay a nivel de las diferentes subregiones del departamento. Y han sido, la verdad, de las lideresas que tenemos, más que los hombres. Digo yo. Nora, ¿cómo se hace el trabajo, digamos, de seguimiento para estas mujeres? Hablando de lo que comenta Jorge, las lideresas. Bueno, de todas formas, la Alcaldía de Medellín, la Unidad de Víctimas y todos los programas que se han venido implementando a nivel institucional, permiten la participación de las víctimas, como decía Jorge, pero en especial el de las mujeres. Todos esos programas que se vienen realizando, hace un seguimiento permanente a través de procesos formativos, procesos de formación, procesos de ayuda psicológica, procesos de atención médica, porque muchas de estas mujeres subieron lesiones graves que han impedido que ellas puedan desarrollar su vida de manera normal y seguir su vida cotidiana. Entonces, estos programas permiten que ellas puedan volver a la vida, volver a la sociedad civil como mujeres que cuentan, como ciudadanas, como mujeres que tienen la participación y a través de estos programas que tiene la Alcaldía lo están haciendo. Muchísimas gracias. A ustedes. Por estar con nosotros. Jazz, creo que vamos despidiendo el programa de hoy. Se nos va a acabar el tiempo ya. Gracias, Anora y a Jorge Mario por acompañarnos hoy. Bueno, niños, ustedes estaban felices viéndose en pantalla, así que despidan ustedes también con ese saludo y ese abrazo. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 Este es un avance, hora 13 noticias. Muy buenas tardes, esperen nuestra misión a la una de la tarde en Hora 13 noticias. Presidente Juan Manuel Santos.